Nancho, Argentina va a estar jugando dos amistosos durante ahora, los últimos días de marzo. Va a estar jugando el viernes contra El Salvador en Filadelfia y va a estar jugando el martes de la semana que viene contra Costa Rica en California. Va a estar jugando en Los Ángeles. Son dos partidos que lo tiene que jugar la Argentina, pero ya hemos contado que venía mal parida las fechas FIFA porque Scaloni había pedido niveles importantes en los rivales. Se consiguieron dos africanos, iba a ser en China, se cancela China, al cancelarse China se cancelan los rivales africanos y hubo que buscar rivales de CONCACAF. Estamos hablando de un cuarto o quinto orden mundial como El Salvador y Costa Rica. Recordemos, Santi, que se cae lo de China por la gira fallida del Inter Miami en China. En China, donde hubo un youtuber chino muy influyente que rompió una camiseta de Messi y tenían miedo que esto genere una anti-Messy manía en China y que se boicotee la gira de la selección. Bueno, Messi, si venía mal parida las dobles fechas FIFA, bueno, Messi se termina bajando, no por esto, sino por una lesión. No es el único, Paulo Dybala también. Marco Ceneci también queda fuera por lesión. Ezequiel Palacios queda fuera por lesión. Y se terminó convocando a última instancia, por ejemplo, a Guido Rodríguez, a Lisandro Martínez, Guido Rodríguez y Nicolás Valentini, el jugador de Boca, fueron los últimos en llegar. Ya con estos el plantel está completo en su totalidad y allí estamos viendo el estadio donde se va a jugar el partido. Muy abrigado a los jugadores de selección por las bajas temperaturas. No van a ser extremas como le ocurrió a River, por ejemplo, durante la pretemporada en los Estados Unidos, pero se va a disputar esto bajo un contexto de baja temperatura. Mañana va a hablar a Leonel Scaloni. Mañana va a brindar una conferencia de prensa al técnico de la selección. Posiblemente confirme el equipo. Se prevé que mañana Argentina juegue con mayoría de titulares y que tal vez haya rotación para el partido contra Costa Rica del próximo martes en Los Ángeles. Mañana Argentina va a estar jugando con el uniforme nuevo, con la camiseta titular nueva. Esa que vimos que sale 80 lucas y que en algunos casos con otra tela un poquito mejor está por arriba de las 100 lucas. Bueno, mañana Argentina va a estar con el uniforme nuevo, la camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas. Mañana la entrada de la selección y el viernes a las 9 de la noche tenemos el partido. No nos olvidemos que el del martes próximo es a las 23.15. Se va a jugar tarde el partido. O 23.50, tengo ahora la duda. Ya te lo confirmo, pará. Uy, 23.50, tardísimo. 23.50. 23.50 se va a jugar este partido. Así que, bueno, a tener que... Bueno, vos programas a tener, seguramente. Sí, sí, bueno, yo seguramente tendré que ver las transmisiones y demás. Santi, sin ánimo de ser tremendista, voy a esto. Porque decíamos, bueno, la selección, como Messi no juega, ¿cómo será? 2-9, Lautaro, Julián. Digo, me parece que estamos a cinco meses. A ver, junio es la Copa América. Abril, porque marzo ya está. Abril, mayo, junio, julio. Estamos a cuatro meses de que la selección ya tenga que jugar sin Messi. Las posibilidades de que Messi se retire después de la Copa América, y son. No es que no son, son. Se retire de la selección, ¿no? Claro que se retire de la selección. Digo, son. Imaginemos un escenario hermoso. Argentina campeona de la Copa América. Me parece que ya... ¿Qué más, no? Decirle, no, dale, Messi, un año y medio más del Mundial. Y parece que no. Bueno, mira, confirmado que el que se va de la selección, sí o sí, es Ángel Di María. Sí. Ya lo avisó. Termina la Copa América y me voy. Ayer, charlando con los colegas de ESPN, lo volvió a decir, que está embarajando la posibilidad de central. No se bajó. Uno imaginaba que con toda la conflictividad social que atraviesa la ciudad de Rosario se iba a bajar de un regreso central. Dijo, sigue siendo mi objetivo. Yo quiero volver, estoy en medio del tanto de lo que pasa. Cuando termine la temporada en Europa, cuando termine la Copa América, voy a ver qué hago. Pero no lo descartó. Di María sí. Es más, le bajó ya hasta la posibilidad de a Mascherano de que lo convoque a los Juegos Olímpicos. Yo termino la Copa América y me voy. Listo. Messi, bueno, no digo que es una moneda al aire. Yo creo que internamente Messi quiere jugar el Mundial que viene, el del 2026. Pero, bueno, para ello habrá que esperar un poquito más. La Copa América, segurísimo que está. Ahí estamos, 10 minutos.